¿Qué es el Ceremi de Transporte César Arreagada? Revisar qué opciones existen para constituir una solución integral, peatonal, vehicular para el cruce de dicho sector. Así que fue una reunión muy productiva, sacamos algunas claridades arriba de la mesa y vamos a seguir abordando este tema en los meses y en las semanas que vengan.